¡Miren por favor, el indeciso! ¡Vamos! ¡Va a arrancar el indeciso! ¡Ahí se está caracterizando! ¿Cuál le quedará mejor? Se coloca la nariz. ¡Mirá! ¡Ahí va a salir! ¡Ya está! ¡Y ahí viene! ¿Qué tal? ¿Van a comprar ananá? Ananá, sí. Ananá. Claro, ananá. Ah, a ver, sí, ¿cuál de las tres? Dame la de allá. A todos. Sí, que tengo que hacer un clericó para el tiqui. ¿Esto es para hacerlo la semana que viene? Sí, claro. Perfecto. No, mejor me llevo aquella. Perfecto. No, me llevo esta. Sí. Me llevo esta. ¿Qué me llevo? ¿Me llevo esta o esta? Dame la del medio y con esa nos jodemos más. Manzana. No sabía si llevarme manzana roja o manzana verde. ¿Cuál es la más dulce? ¿Cuál es la más dulce? Sí. Para hacer manzana al horno. Sí. Al horno, ¿eh? Listo. Pero me decís que la más dulce es esta. No, dame esta entonces. Estoy pensando si conviene esta. No es mejor esa, perdoname. La manzana roja me cae mal. Por eso me llevo la verde. Me llevo la verde. Me llevo la verde. ¿Qué me puso ahí? ¿Cuánto? No, la verde. Me llevo la verde. ¿Qué tal están los pomelos? ¿El pomelo vale un quilo o un peso? Estoy viendo que la banana está mejor. Mejor me llevo banana en vez de pomelo. La banana la veo más como el formato, perdón, ¿eh? ¿Alguna pomelo? Un pomelo. Ahí está. Con un pomelo ya estoy. Dos pomelos, dos. Con dos estoy porque con uno no hago nada. Me llevo la muela. Un quirito y un peso. Está bien, no. Con dos está. Está bien. ¿Un peso ya de kilo? Sí. Entonces dame un kilo. Dame un kilo. No se encalientan nunca. Son siempre calmados, ¿no? Sí. Porque algunos verduleros me mandan a la conchinchina. Siete con ochenta. Perfecto. Ah, me estaba olvidando. ¿Qué iba a olvidar? Kiwi. ¿Eh? ¿Kiwi cuánto querés? No, kiwi no, kiwi. ¿Kiwi es otra? Sí. Kiwi. ¿Tiene kiwi? Sí. ¿Kiwino? Me llevo kiwi. ¿Y estos tomates los cambia por los otros? O sea, yo le doy tarea a él y usted me va cambiando acá también, señora. A los dos le da tarea, mirá. 6 kilos. 6 kilitos. ¿Eh? No tengo 6 kilos. Ah, ¿no tiene? No, no tengo. Bueno, entonces un kilo. Con un kilo es más o menos lo mismo. ¿Me cambió, señora? Acá tengo otra misión. Allá deme un kilo. ¿Cuánto? Un kilo. Y a vos te tengo con el kiwi, dos kilos de kiwi, a vos te pido. Dos kilos. A otro para acá, a otra cliente. Entonces suspende el kiwi y me quedo con el tomate. Entonces el kiwi no, porque me iba a llevar. A usted ya tengo un despelote. ¿En qué estábamos con usted? Ah, con el tomate. Seguro el tomate. ¿Cuánto? Eh, dos. Con dos estamos perfecto. Seguro, ¿ah? Seguro, ¿ah? Sí. Y completame entonces los dos kilos de kiwi. No, pero no tengo este kilo. Ah, un kilo. Con un kilo estamos perfecto. ¿Un kilo? Un kilo estamos perfecto. Sí, con un kilo. Es un despelote. Ah, antes de pagarte, zapallito me llevo y listo. ¿Zapallito? Sí. ¿Tienes zapallo? Sí, ya. Es un quilombo. Ahí está. Con el primero estoy bien. El segundo, el segundo mejor que el primero. Porque este lo veo... Sí, lo veo... Con este estoy bien. El otro... ¿Seguro? Seguro, seguro. No, me llevo el otro mejor. Me llevo el... Lo veo que tiene más... Hay más, ¿no? Ahí. Ah, entonces dame ese. Listo. Yo te hago caso a vos. ¿Vos cuál te llevas? ¿Ese? Listo, perfecto. 11,10 centavos. 11,10 centavos. Se lo cambio por aquel, porque lo estoy viendo que ahora no. Se lo cambio por aquel. Dame aquel y ese lo dejamos y ya está. 11,10. ¿El otro? Sí, el otro. ¿Cuál es el otro? ¿80? ¿90. Hemos terminado. Me olvidaba la uva. ¡Ah! ¡Uh! No, no, no. Increíble, mira. Me olvidaba la uva. ¿Cuánto querés? Me llevo... Mirá, mirá, mirá esto. Un hilito de uva ahí. Con eso ya terminamos. Nosotros somos de Marcelo Tinelli. No entiendes. Le queríamos agradecer el sentido del humor. Sí. Le vamos a pagar todo. Ya le pagamos todo porque esto es para la televisión. Un programa que se llama Video Match. Sí. ¿Conocen el Video Match? Sí, Video Match. Sí. Hicimos una broma. Allá hay una cámara. Sí. Pueden saludar y mandarle un beso a todos sus familiares. Ahí está la cámara. Era una broma todo. Sí. Está bien. Bueno, no entiendes. ¿Algo más? No. Con esto estamos. ¿No entendieron todavía un poco la...? Es un programa de televisión. Sí. Era una broma. Ya le paguen las frutas, se las dejo. ¿Por qué? Porque era para la televisión. ¿Ah, sí? Claro, porque es una broma. ¿Cómo te lo explico yo? En China no hay programas de televisión. No. ¿Entendiste? Sí. Decirle en chino. Decirle la traducción. Es una fuga que se hacen en Argentina. Se llama Freddy, el indeciso, y te lleva verduras. ¿Y que no paga nada? ¿No? ¿Entendieron? Sí. Bueno, entonces saluden todo la cámara. Saludemos y ya está. Para la televisión. Sí, para la televisión. ¿Tenés documento? ¿Documento? Sí, cómo no. Yo soy este, ve, mirá. ¿Ves que soy este? El documento soy ese yo. Y es una broma. Le pagamos todo, pero no le llevamos nada. Por el tiempo que le hicimos perder. Pero nada más que una bromita y le agradecemos su sentido del humor. Sí. ¿Eh? ¿Podemos saludar entonces? ¡Ahora sí! ¡No, bueno!